Doña Wanda, sin duda, tiene un premio similar al que tienen las hermanas Photoshop. Las hermanas Photoshop tienen en su haber ser las únicas que lograron meter presa a la Mami Jordan y Doña Wanda tiene en su haber ser la única que ha metido, la única dominicana, que ha metido a Tecachi tras las rejas. ¿Cómo que eso lo ha metido a Tecachi? Ya se conocen todas las boletas. Y ha metido varias cosas también. Es fuerte la cosa. Miren, como dice Lirio, vamos a hablar un poquito más adelante de Mami Kim y su madre, Doña Wanda, pero este fin de semana, rara ocasión, vemos que canten medidas de coerción o hagan situaciones en el juzgado o en el Palacio de Justicia los días sábados o domingos. Solo pensé en ti. Eso significa que son cosas que tienen mucha importancia para la población. Complejas. ¿Por qué tú pensaste en mí? Porque Alida Viles tiene dicho a ustedes que las controversias, problemas, pleitos, puños, puñaladas, medidas de coerción, sean de lunes a viernes antes del programa, pero ustedes no cogen cabezas. O sea, no. Hombre, mi amor, estaba que nos llamaba y decía, vamos al estudio a grabar ahora. Espera, esperate, tu llamado no es que no lo hagan, sino que lo hagan... De lunes a viernes antes del programa para uno meterlo. Yo tenía tiempo que no bajaba y fue a bajar el viernes en la noche. Déjame levantarme tarde. Cuando me paro a casa al mediodía, mi amor, se estaba cayendo el celular. Mira, Yaelín con un escote como así, mi amor, abierto. En la fiscalía, cuando he visto, porque ustedes saben que a mí me han demandado en muchas ocasiones, he visto mujeres que las han devuelto, he visto audiencias canceladas por la ropa de la mujer. Sí, claro. Y a Yaelín le permitieron ir, que esas boobies se le estaban hasta escapando. Ella se dio cuenta desde el principio. Bueno, lo que pasa es que en ocasiones, en ciertos juzgados, pueden ser un poco permisibles con algunas personas, depende de lo que trabaja. No es que está por arriba. O sea, exactamente. Ejemplo, una persona normal, común y corriente, va simplemente con los hombros desmangados y lo devuelve. Es de más con los hombros. Es curioso que Yaelín, sabemos que Yaelín a lo mejor no tiene la mejor educación, pero esto no es cuestión de educación, esto es cuestión de sentido común, de lógica. El escenario no es el ideal para ir mostrando carne. O sea, ¿con qué intención tú podrías ir a un palacio de justicia a mostrar la carne? Para que a tu marido no lo metas preso de una vez y buscan más pruebas de lo contrario. ¿Puede ser? Ay Dios, pero por favor, es que es la incomodidad también, la pobre muchacha se ve que está pasando penuria. Teniendo en cuenta la pinta, tengo para decirle que el vestido de tela es barato, pero... No, yo te tengo el precio. ¿El precio cuánto cuesta el vestido? 35 dólares. 35 dólares, pero las gafas son Prada. Son Prada. De Alice, ¿Alice quién? Alice Express. Pero las gafas son Prada y los tacones son unas plataformas doradas Valentino, Tango se llama la... Sí. Pero seguramente son imitación. No sé. Y el bolso es un metálico verde Goya. Pero adivina qué. ¿Qué? Ahí está. Eso quiere decir, eso quiere decir que Yailin fue a esa audiencia asesorada. Porque a la hora de tú presentarte, claro, mientras tú vas con más lujo, vas más de pan panante, vas echando vaina de que tú sí y que tú tienes... No, 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 no. ¿Que quién tiene un qué? No, 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 no. Sí, me lo han dicho, me lo han dicho. Pero mira. No, 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 es así. Las zapatillas están desubicadas. Totalmente. La cartera, bueno, no tiene nada que ver, los lentes también, pero esa ropita, Yailin. Todo está mal. No. Te lo podía llamar a Carlito el estilista tolloso, que es tan bueno haciéndote trapos como grandes para que te diera una suera. Yo no estoy de acuerdo con el diseño de la ropa. Ahora, con que sea barata, yo no tengo ningún tipo de problema. Mira, no hay problema con que sea barata ni que se le vea feo, porque se le ve muy bonito, ella tiene muy buen cuerpo, aquí la crítica no es al precio, aunque a la gente le interesa mucho eso del precio, porque los alpitas echan mucha vaina con ella. El pecido está muy bello, el problema no es el vestido. Pero no es el lugar. No es el lugar para usarlo. Sigamos entonces con su llegada. La llegada no fue la más esperada, la más esperada era su madre, la protagonista. Doña Wanda. Ella, por supuesto, pagó el intercambio, se veía muy feliz, como vimos en el videíto al final, con el corazón. El abogado también llevaba una pinta de la pantera rosa, mi amor. Mira, mira, no es por nada, yo no lo conozco, nunca lo había visto ese abogado. Pero ese abogado para mí tiene una pinta de sonidista que no se la quita nadie. Ese es el medio de Farandulek. Nadie. Tiene pinta como de juzguero. Pero mira el flow, como él va caminando. Corte, porfa. Esa imagen del gordo y la flaca, que le hicieron preguntas interesantes. ¿Qué es lo que está haciendo aquí? ¿Qué es lo que está haciendo? 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 El abogado Farandulek le prohibió hablar. El abogado ya días anteriores había hablado bastante. Este fue Lirio, y a los que quizás no tuvieron la oportunidad de verlo hace como cuatro o cinco días. Él denunció que Santiago le había pagado dos millones y medio de pesos a la mamá de Wanda. ¿Qué? A la mamá de Yailin, perdón, doña Wanda. Yo iba a decir a la abuela. A mis abuelas también. No, que la abuela va a hablar hoy. ¿Es verdad? ¿Es de hondo? ¿En serio? La mamá de Wanda va a hablar hoy en los de hondo. No. 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 A doña Wanda, y ese fue el dinero que ella utilizó para realizarse la cirugía. Aparece todo el mundo y todavía el pobre Kiro no aparece. Ya hasta la abuela aparece. El perro lo vendieron por pieza, no te estoy diciendo. A doña Wanda en el interrogatorio deberían preguntarle por el perro Kiro también. Claro, porque él es testigo ocular. Sí. Tú sabes que el día viernes llamamos a Richard Hernández, periodista de larga data, y él nos comentó, que sabía de buena fuente, que Yailin, la más viral, iba a testificar a favor de su mamá. No. ¿Cómo de su mamá? A favor de su mamá. Y hay unos rumores también de que este es un plan maquiavélico, orquestado. No me crean a mí, señores. Créanme. Esto es como conspirativo. Sí, espérate, espérate. ¿Podemos hacerlo bien? Desarrolla, desarrolla. Este es un plan entre Yailin y la mamá para por fin librarse de Tecachi, de una forma en que ella no salga tan perjudicada. No, sí. Porque si ella insiste en dejar a Tecachi porque se perdió el amor, Tecachi no va a descansar hasta hacerle todo el mal que él pueda. Espérate, me estás, me estás. Tiene un punto, ¿verdad? Me está haciendo sentido lo que está diciendo. Y si realmente es así, Yailin, por más cruel que suene, te felicito. Que lo hunda. Te felicito. Húndelo, mira, hasta lo más profundo. Total, ya él te lo hundió muchísimo. Exactamente. Eso no iba, eso no iba. No, es verdad. Sí, bueno. El puño. Bueno, perfecto. El puño. Yailin, ya que Tecachi te lo hundió hasta el fondo, húndelo tú a él hasta el fondo. Es decir, la venganza es dulce y un plato que se sirve frío, como dice Ali David. Me encantan estas imágenes que voy en pantalla, me hacen sentir orgulloso de donde estamos ubicados. Me hacen sentir orgulloso de que hagamos una farándula similar a la farándula internacional. No. Esto le da un toque de paparazzi, esto le da un toque de prensa española. Tú sabes estas cantantes que delinquen mucho en España, que se la pasan evadiando impuestos, como Shakira, como Isabel Pantoja. Mira, me da como un punto a eso. Pero bueno. Eso nunca había pasado en este país, ¿verdad? No, se había pasado, pero no es algo que se vea muy periódicamente. Entonces, vamos a entrelazar algunos puntos, Ali David. Se supone que Yailin se está presentando, según piensa su equipo y tal vez el equipo de Tecachi, para ella y la prensa para apoyar a su esposo. Pero no, ella está armando un plan maquiavélico, su marido, Unión Libre, como decimos aquí. Ella está armando un plan detrás de cámara, coordinada con su madre, para joder a Tecachi. Mira esa imagen. Esa es lo que... Tú la ves triste. Ay, qué linda está aquí. Tú la ves triste. Ay, tú eres brillante. Por algo tú relájate la jerarquía del espectáculo. Ustedes ven ella que el lenguaje corporal denote que está afanada por su marido, preocupada por juntar dinero de la fianza. Para nada, mi amor. Ella está más feliz que el perro con dos colas. Que el pato con dos culos. Es verdad. Es verdad. Ey, no, no, no. Llévate de mí, que no te he fallado. No, no, yo sé que no nunca y ni lo volverás a hacer. Pero independientemente de todo, claro, yo la veo desfilando como diva, llegando al juzgado y todo. Y ahora que tú me planteas esta teoría, me hace sentido. Y bien por ella. Por eso, Juanda, está en la casa de la insuperable. ¿Por qué? Para que no la secuestre. La insuperable es muy buena amiga, me consta, la insuperable es una mujer canta cabal. Yo estoy seguro que ese guío se lo tuvo que haber realizado a Alfonso Rodríguez, mínimo. Mínimo, para ella hacer una vaina así, Alfonso Rodríguez, mínimo. Mira, pero si es así lo que estamos planteando, Jaili no es tan bruta como uno, piensa tú. No, mi amor, ella es inteligente porque... Lo único como que no cuaja es que ella no haya logrado chapear el dinero suficiente como para ella mantenerse y para ser la inversionista de su propia carrera. Así como critican mucho a la perversa por loquita, hace mucho tiempo la perversa hizo su serrucho y pagó el release de su contrato, la liberación de su contrato. Tengo entendido, si la memoria no me engaña, que fue a Popeye Récond. Dámelo un poquito de volumen a eso y vamos a escuchar un poquito, que ahí casi la tumban. Amigos del Nuevo Diario, aquí nos encontramos con Leilín, la más virada. ¿Cómo te está afectando todo esto? ¿Qué suena que suceda? ¿Qué te sientes hoy en esta propia madre? Muchacha, no le da tanta propaganda, que Jaili es la mejor mujer que tiene este planeta. ¡Esa que está ahí! ¡Mi sobrina, tú sabes que tú me has vivido! ¡Jaili, no va a caer a nadie, que no puedo agarrar ahora! ¡Jaili, no va a caer, 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 no va a caer. ¡Estamos en vivo! ¡Estamos en vivo! ¡Esa muchacha es buena, cuídale a esa muchacha, no le da tanta propaganda, que Jaili es la mejor mujer que tiene este planeta ahora mismo! ¡Esa que está ahí! ¡Mi sobrina, tú sabes que tú me has vivido! ¿Quién le hizo esos baby hair a Jaili? Mira, me llamó la atención, ve que Jaili está recibiendo el apoyo de toda su familia. Vimos a su tío que tú vas apoyando. ¿Tú está al final como yo? ¡Mi sobrina! Lleno de orgullo, empoderado, sintiéndose orgulloso de que su sobrina esté en la palestra pública en los más altos niveles. Bien por ti, tío. Saliendo del juzgado porque le dio una trompera a la mamá. ¿Ustedes vieron la serie El Zorro? Sí, claro que sí. Pero la vieja. Y la novela también. La vieja que es en blanco y negro. Claro que sí. Ella se parece al zorro, mira. Al sargento García se parece, mira, mira. Dígase al zorro. Salto, a ver, mire. ¿Cómo te quedaron? Dígase al zorro, García. ¿Te gusta? Así, es verdad, sí, es verdad, sí. Pero mira, esos baby hair no los hacen con un cepillo dental. Ay, mira, me siento Yailin, Yailin, mira. Lo hacen con un escobillón de rapilla techo. Porque mira, están fuertes. ¿Quién se hace mejor baby hair? Rochi. Mira, tengo tres. Mira, traen un cepillo dental con Betún, pasemelo. Mira, Yailin, Jessica Pereira y Rochi. Yailin y David. No, pero le ayer a ver. Pero tú pareces una gallina matacohada. Los míos son como más orgánicos, mío. Con estos baby hair de espanto, vamos a hacer una pausa en el Yailin nuestro de cada día. Porque también tenemos más imágenes adelante de los otros dos protagonistas. Por supuesto, Tekashi. Te pareces a Candy. La llegada sorpresa del hermano de Tekashi.